...de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Hermes Juan Wiener. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística licenciada Adriana Patricia Raca. Y el decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Vila. También se encuentran presentes hoy autoridades provinciales, municipales, compañeros, compañeras a lo largo de una gran trayectoria y una gran gestión como lo fue la de Hermes Wiener. Así que también el aplauso para todos ustedes que nos acompañan hoy. Y por supuesto, lo más importante, los afectos y los familiares allegados a Hermes Wiener. Nuestro homenajeado se formó como médico en la Universidad Nacional de Rosario, lugar donde además se inició en la política, abrazando para siempre lo que fue la vocación por lo público. Participó desde joven ya en distintos ámbitos, siendo consejero directivo y secretario de extensión en la Facultad de Ciencias Médicas. Se especializó en anestesia y medicina laboral, ejerciendo mayoritariamente en el sector público. Y se desempeñó como subdirector y director de diferentes hospitales. Entre 1989 y 1993, fue secretario de Salud Pública de Rosario, donde comenzó a desarrollar ya un modelo transformador en esta temática. Luego, fue electo concejal y en 1995 se transformó en intendente de la ciudad, cumpliendo con dos mandatos consecutivos. Los ejes principales de su gestión se vincularon con la descentralización y la atención primaria en salud. Creando centros de atención en todo el territorio de la ciudad, logrando así que cada ciudadano y ciudadana tengan acceso a este derecho humano que es básico. En 1999 inauguró el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario, el CEMAR, e impulsó la creación del nuevo hospital de emergencias Clemente Álvarez. También, durante su gestión en la Intendencia, se orientó a ampliar a otros derechos, como son las distintas políticas públicas, entre las que se destacan la creación del tríptico de la infancia, el centro de la juventud, el acceso a la cultura y la revalorización del espacio público como uno de los lugares de encuentro. En 2007 fue elegido gobernador de la provincia de Santa Fe, llevando el modelo de salud pública y también implementando en Rosario a toda la provincia y creando nuevos centros de salud y efectores de media y alta complejidad para distintas localidades. Durante su mandato, Santa Fe logró la mortalidad infantil y materna más baja de su historia y se ampliaron derechos en materia de educación y tutitularización docente. Y en dos oportunidades fue electo diputado nacional. ¿Qué más decir que un aplauso para esto? Según la resolución número 284-2020, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resolvió crear una comisión representativa de todos los claustros para el acto en el cual se lo designa doctor honoris y causa de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Hermes Juan Biner. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y a la ordenanza número 478, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve otorgar al doctor Hermes Juan Biner el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario y encomendar su liderazgo y encomendar su liderazgo al padrinazgo del doctorando al doctor Andrés Ciara. Es por eso que voy a invitar al decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, doctor Andrés Ciara, en condición de padrino del homenajeado, a compartir lo que es la laudatio en honor al doctor Hermes Juan Biner. Hola, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un inmenso honor estar acá parado para homenajear a Hermes Biner ante tantas personas conocidas, queridas, que han recorrido con él el camino de la transformación política de Rosario y de Santa Fe. Y también a sus seres queridos y a personas que hoy están con nosotros en la universidad. Y si me permiten, simplemente antes de leer la justificación, simplemente hacer una pequeña síntesis personal en tres imágenes que me vienen a la mente de Hermes. Una, cuando llega en el año 95 a mi casa, toca el timbre silbando y pregunta por mi papá. Y en ese momento le ofrece la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad. Y bueno, 20 años después de eso, trabajando, más de 20 años de gestión juntos, que realmente fueron para nosotros muy especiales. Otro momento cuando ganamos el Centro de Estudiantes, en mi inicio de participación política, y él tan generoso nos va y nos va a saludar y a sacarse una foto. Realmente para quien está en esos momentos iniciándose en la participación, es algo que uno se lleva para siempre. Y el último, en haber tenido la posibilidad de estar con él, hace un tempito atrás, en el 2018, recorriendo el edificio del Acuario del Río Paraná, esa obra que él empezó a impulsar, pensándonos y ya tantos años pasaron, y cada vez más importante un espacio como ese, con la realidad ambiental, de nuestros humedales, cómo las personas que tienen esa visión pueden impulsarlas. Y bueno, haber podido estar ahí, realmente ha sido algo que también me llevo para siempre. Hermes Wiener se formó como médico en la Universidad Nacional de Rosario, y también como político, porque allí abrazó para siempre la vocación por lo público. Como también hizo Juan B. Justo, la medicina y la política se hicieron un solo camino para él, un camino de servicio. Participó desde muy joven en distintos ámbitos para transformar la realidad, y al iniciar su carrera universitaria, tuvo una activa participación en el Movimiento Nacional Reformista. En los años 70 fue consejero directivo, y secretario de Extensión Universitaria en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Podemos decir que es, sin duda, un hijo de nuestra universidad. Integró también el Colegio de Médicos y la Asociación Médica de Rosario. En su carrera médica se especializó en anestesia y medicina laboral, ejerciendo normalmente en el sector público, y luego en la década del 80 comenzó desempeñante como subdirector y director de hospitales, empezando a hacer realidad en los espacios de gestión. Con esa experiencia, ya entre el año 89 y 93, fue secretario de Salud Pública de la ciudad de Rosario. Durante su función, comenzó a desarrollar un modelo de salud transformador, el cual marcó el camino de lo que hoy se conoce como el Sistema Público de Salud Pública Municipal, que ya en ese entonces fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como ejemplo para América Latina. En el año 93 fue electo concejal de la ciudad de Rosario, y en el 95 fue elegido ya Intendente de la ciudad, siendo reelegido en el año 1999. Algunos de los ejes principales en los que hizo Foco durante su gestión como Intendente fueron la descentralización, la mejora de los espacios públicos, las políticas relacionadas con la niñez, y sin duda lograr que cada rosarino tenga acceso a ese derecho humano básico que es la salud. Ya en el año 1978, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de la estrategia de desarrollo de los centros de atención primaria de la salud. Hermes Wiener lleva esto a la práctica, primero creando decenas de centros en todos los barrios, para luego ir al segundo nivel de atención, en los hospitales, hasta la alta complejidad del CEMAR, y el viejo monumento al pozo que él transformó, y el moderno ECA, que antes, en sus viejas dependencias, no tenía ni siquiera planos. Voy a destacar la experiencia del CEMAR, inaugurado en el 99, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatoria Rosario, que generó un nuevo salto de calidad en materia de salud pública, para el abordaje de las situaciones de salud que implican complejidad, especialización tecnológica. Aún hoy, y en esta realidad de pandemia, sigue siendo un centro de referencia para Rosario y la región. Y qué dudar de la creación del nuevo hospital de emergencia Clemente Álvarez, que es un efector municipal de tercer grado de complejidad, que funciona como hospital general de agudos y centro de emergencia, y trauma de alta complejidad, con capacidad de resolución de cuadros traumáticos y no traumáticos, y de patologías agúdicas clínico-quirúrgicas. Y funciona con los más altos estándares de atención. La política de ampliación del sistema de salud pública fue un hecho contracultural, dado que en el país y la región había un avance en las políticas neoliberales, que pretendían la privatización también de la salud. La generación de esos centros de salud en el territorio implicó la presencia de miles de profesionales de la salud, médicos bioquímicos, farmacéuticos, enfermeros, psicólogos, entre otros, que están allí al lado del vecino, actuando ante la necesidad, pero también yéndolos a buscar y actuar allí donde se los necesita. Para ese legado no hay vuelta atrás. Su gestión estuvo orientada a mejorar la calidad de vida de toda la población. Y ampliar los derechos de la ciudadanía, viéndose reflejada en numerosas políticas públicas, entre las que destacamos su visión de una ciudad creada desde la mirada de los niños y las niñas. La creación del tríptico de la infancia con Chico y González, que también va a tener su doctorado en nuestra universidad, honoris causa. El centro de la juventud, la ciudad de los niños con la idea de Tonucci, las políticas de acceso a la cultura y la revalorización del espacio público como lugar de encuentro de toda la población, sin importar la realidad social. No tengo dudas que hoy más que nunca debemos retomar esa visión. Hoy más que nunca, la necesidad de tener políticas públicas diseñadas por y para jóvenes, niños y niñas. Con estas acciones, la ciudad de Rosario recibió por su gestión diversos reconocimientos internacionales otorgados por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y las Naciones Unidas. Hermes fue además miembro fundador y secretario ejecutivo de Mercos Ciudades, presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y presidente de la Federación Argentina de Municipios. Destacar también, sin dudas, las grandes transformaciones urbanas que tuvieron lugar en sus gestiones. Con el plan director de la ciudad, pero sobre todo, los planes estratégicos creados y ejecutados en sus gestiones, con ello se logró recuperar la costa central de Rosario para tal la sociedad. Esa gran lucha contra la que implicó usar todos los recursos legales, pero también políticos y de ideas para mejorar la calidad de vida y la salud de miles de habitantes que se beneficiaron de los nuevos parques, nuevos espacios de esparcimiento, centros comerciales y unidades habitacionales. Esos espacios recuperados fueron luego intervenidos con iniciativas público-privadas, también innovadoras, que lograron que con recursos mixtos, Rosario sea hoy, por lejos, la ciudad con mayores espacios públicos por habitante de Argentina, con más de 12 metros cuadrados por habitante, y que se pueda recorrer toda la costa central de manera libre, como nunca antes. Esta recuperación del frente costero del río Paraná, en la ciudad de Rosario, fue declarada como ejemplo en ciudades de Latinoamérica por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y si hablamos de espacios verdes, podemos nombrar la renovación integral del Parque Urquiza, del Parque Independencia, la creación del Parque de las Colectividades y el Parque Sunchales, un sinfín de plazas y espacios verdes, y el recordado plan forestal con más de 200.000 árboles plantados en las veredas de toda la ciudad, de los que hoy podemos disfrutar sus beneficios. Destacar también el gran hito de la descentralización municipal como política de cercanía, para que vecinos y vecinas no tuvieran que trasladarse al centro para hacerse un trámite, con obras emblemáticas para la ciudad, esos que son hoy los centros municipales de distrito. Obras que son reconocidas en cada barrio y que también recuperaron estructuras invalorables arquitectónicamente. Nombrar también la construcción del pasaje juramento con el emplazamiento de las esculturas de Lola Mora, antes dejadas a su suerte en algunos galpones. El Paseo del Caminante del Norte, el Centro de Juventud en el Centro. Todo esto atravesando una de las peores crisis que acontecieron en nuestro país durante el año 2001. En el 2005, Hermes Biene fue elegido diputado nacional por la provincia de Santa Fe y electo nuevamente en el 2013. En el año 2007, en el año 2007 fue elegido gobernador de la provincia de Santa Fe, llevando el modelo de salud pública implementado en la ciudad de Rosario a toda la provincia. Creó un nuevo centro de salud e impulsó la creación de cinco efectores de salud de media y alta complejidad que recorren todo el territorio provincial. De esta manera, durante su mandato, Santa Fe logró las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna más bajas de su historia. En materia educativa, que sin duda fue otro de los grandes ejes de la gestión provincial, debemos destacar que impulsó un proceso de titularización de trabajadores y trabajadoras que durante años habían ejercido sus cargos como suplentes sin estabilidad laboral ni plenos derechos. Creó la Secretaría de Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, jerarquizando por primera vez la ciencia y la tecnología en la provincia de Santa Fe. Esto permitió en Rosario desarrollar grandes proyectos como la Zona I y el Centro Tecnológico Educativo Acuario del Río Paraná. Pero además, y más importante aún, financiar cientos de proyectos de todos los niveles de investigación, tanto básica como aplicada. Inició grandes proyectos de infraestructura en Santa Fe, entre los que debemos destacar la Red Provincial de Acueductos para llevar ese bien esencial, el agua, a cada rincón de la provincia. Podemos así seguir describiendo acciones que se llevan adelante durante sus gobiernos y que nos muestran su capacidad de visión a futuro. y de establecer equipos capaces de realizar estas acciones. Políticas públicas absolutamente innovadoras, a la que él apostó y que hoy disfrutamos y hacemos propias. Hoy, a pesar de no estar más físicamente, sigue siendo ejemplo para muchas personas de distintas edades, procedencias sociales y pertenencias políticas, que la aprecian y respetan por su sensibilidad, la seriedad, la honestidad y transparencia en el manejo de la cuestión pública. Manos limpias, uñas cortas, fue sin dudas una de sus frases de cabecera. Hermes Viren fue un estadista, de esos que nos hacen tanta falta, esas personas con capacidad para salir de las visiones de corto plazo y proyectar, en cambio, su visión al horizonte, al horizonte de los sueños, pero también al horizonte de lo posible y que nos invitan a ser parte para construir juntos ese camino. Gracias, Hermes Wiener, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, a continuación ahora vamos a escuchar a Agustina Polanich y a Emiliano Pavisic, dos estudiantes del Movimiento Nacional Reformista, también impulsores de esta iniciativa, de esta propuesta, así que los escuchamos a ellos. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Universidad Nacional de Rosario y en ella a nuestro rector Franco Bartolacci la posibilidad de estar hoy realizando este acto en conmemoración y en reconocimiento de Hermes Wiener que sin dudas es más que merecido. También decir que hoy la verdad que no voy a estar hablando en el nombre de mi persona sino que lo estoy haciendo en representación de un montón de compañeros y compañeras, militantes, reformistas y socialistas, no solamente pertenecientes a nuestra universidad sino también compañeros y compañeras que están a lo largo y ancho del país siguiendo nuestra transmisión en vivo que una de las cosas buenas que tiene la virtualidad es que también a chicas distancias y hoy pueden estar acompañándonos. La verdad para mí es un honor y un orgullo estar acá presente hoy diciendo humildemente estas palabras. Hermes Wiener fue para nosotros y nosotras un hijo de la educación pública, fue un ferviente defensor del Estado presente, un Estado que posibilite la construcción de una sociedad que sea más justa e igualitaria sobre todo para quienes menos tienen. Hermes comenzó su militancia como dirigente estudiantil en el movimiento nacional reformista como muchos y muchas de nosotros y en ese movimiento nacional reformista en la facultad de ciencias médicas de nuestra universidad desarrolló y defendió sus ideas progresistas y reformistas que llevó adelante durante toda su vida pero sobre todo durante la gestión pública. Fue responsable de la Secretaría de Extensión Universitaria de dicha facultad donde llevó a la práctica el postulado reformista que brega por la vinculación entre la sociedad y la universidad y la verdad es que podría decir infinidad de políticas públicas que Hermes llevó adelante en sus gestiones como intendente de la ciudad de Rosario y como gobernador de la provincia de Santa Fe. políticas públicas de salud de educación de desarrollo social y de cultura a veces humildemente creo que no es necesario nombrarlas que basta con mirar a nuestros costados porque son legados y cimientos que realmente todos y todas podemos ver disfrutar y hacer propios en nuestro día a día Hermes está en cada hospital está en cada centro de salud está en cada espacio cultural Hermes está en cada docente en esos y esas docentes a quienes les devolvió la dignidad el derecho a discutir sus salarios los concursos y ni mucho más ni mucho menos que las titularizaciones en un mundo donde casi nadie cumple con su palabra Hermes Biner cumplió y nos devolvió la creencia en la política a miles de personas que comprobamos que administrar y gestionar el Estado con transparencia y decencia es realmente posible Hermes Biner además creyó en nosotros y nosotras las juventudes nos abrió caminos nos convocó a participar a involucrarnos y a ser protagonistas de la política que es capaz de transformarle la vida a la gente nos marcó humildemente las ideas para apostar a esa transformación pero siempre nos dejó muy en claro que todo estaba a nuestras manos que no solamente el futuro sino el presente es con los y las jóvenes Hermes fue de esas personas que son imprescindibles fue política honesta esa política que realmente puede mirar a los ojos a la gente fue un ejemplo de sencillez de vocación de servicio de transparencia de respeto de solidaridad y de militancia incansable por las causas justas ese es el legado y el ejemplo que queremos y que por suerte tenemos el honor de seguir la verdad es que hace un año nos tocaba despedir a Hermes físicamente lo despedíamos en la puerta de su casa de toda la vida en calle San Juan con rosas rojas como le gustaba nos tocaba explicarle a muchos y muchas que no entendían que Hermes se había ido que eso realmente no era así y que somos muchos y muchas los y las que no vamos a dejar que Hermes se vaya porque la verdad de Hermes es que uno está donde se lo extraña también donde se lo siente y se lo recuerda y nosotros y nosotras por suerte te tenemos en todos esos huecos en la historia en la piel y en todas las imágenes que nunca nadie va a poder borrar de nuestras cabezas pero mucho menos de nuestros corazones y es verdad con el tiempo te pudimos empezar a soltar a soltar y a sanar fue cuando comprendimos que siempre te vamos a tener acá adentro nuestro porque adentro nuestro decidimos nosotros y nosotras y nosotros y nosotras decidimos que sigas acá que no te mueras que tu memoria Hermes no sea solo un recuerdo sino que sea la lucha continua por un mundo mejor gracias por demostrarnos siempre que los sueños se pueden volver realidad gracias buenas tardes a todos a todas muchísimas gracias por estar acá por quienes siguen también la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la universidad gracias también a la universidad por hacer suyo este reconocimiento a Hermes Wiener a su trayectoria pública a su trayectoria política y de alguna manera también por supuesto a un conjunto de valores e ideas que Hermes representaba para no abundar en el recorrido en la experiencia que ha transitado Hermes quería traer quería traer un poco a colación el fundamento que nos ha llevado desde el movimiento nacional reformista a presentar esta iniciativa en un momento de muchísimo dolor para todas y todos quienes bueno veíamos en él una referencia y un ejemplo y quizá en ese momento de dolor nos encontramos con una muy grata sorpresa también que ese dolor que nosotras que nosotros sentíamos era compartido por un conjunto de personas de la sociedad de la comunidad en particular además de la comunidad universitaria y aún mayor sorpresa y mayor alegría si se quiere nos dio ver que muchísimas estudiantes que muchísimos estudiantes que quizá cuando Hermes tuvo su trayectoria más visible como intendente como gobernador apenas eran niños apenas eran niños jóvenes de 18 20 22 años que cuando Hermes falleció espontáneamente dieron un mensaje de reconocimiento de respeto y de alguna manera también de identificación con algo que Hermes representaba que es la la política como herramienta y la política honesta y transparente la verdad que ese momento de dolor se transformó en una alegría que veíamos y que de alguna manera nos reconfortaba porque entendíamos que ese legado que Hermes dejaba no se extinguía sino que quedaba presente entre muchas y muchos y la verdad que a esa reacción espontánea digamos natural que se dio hace un año atrás es fácil hacer una comparación con unas palabras que decían los jóvenes y las jóvenes reformistas del 18 cuando afirmaban que la juventud no se equivoca al momento de elegir a sus propios maestros fundamentalmente creo para los jóvenes para las jóvenes Hermes Wiener era un maestro y un ejemplo seguramente la universidad hoy hace un justo reconocimiento porque con su trayectoria pública y con su trayectoria política ha sabido honrar muy bien esos valores de la casa que lo formó y de la casa donde empezó a participar y a forjar una conciencia que no la forjó solo en sí sino que la extendió a muchísimas y muchísimos que lo acompañaron en ese camino en esa trayectoria y experiencia no solo de gestión sino de transitar un sinfín de luchas y que de alguna manera es el legado que hoy nos deja y que tratamos simplemente de formalizar de ponerle el título de entregar este doctor honoris causa en reconocimiento seguramente de un maestro de la juventud y que ese legado no solo está en las políticas públicas que reconocen derechos que garantizan muchas necesidades de santafesinos de santafesinas de rosarinos de rosarinas sino también que está quizá en el ejemplo y en el valor de estudiantes de jóvenes de militantes que intentaremos seguir y poner su pie donde dejó sus últimos pasos así que muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas a Franco por este acto y a la universidad por hacer este reconocimiento bien ahora sí entonces escuchamos las palabras del rector de la universidad nacional de rosario Franco Bartolacci fuerte el aplauso para él también bueno buenas tardes a todos y a todas agradecerles honestamente de corazón el nombre de la universidad nacional de rosario a cada uno y cada una de quienes nos acompañan hoy aquí y a quienes están siguiendo este acto a través de la transmisión es tan gigante la la figura de Hermes que nos hubiese gustado que nos toque otro tiempo para este reconocimiento donde pudiéramos ser muchas y muchos más abrazándonos en parte en el dolor porque ya no está pero sobre todo en el recuerdo con alegría que da fuerza para movilizarnos y seguir trabajando por los mismos principios y las mismas causas que Hermes defendió quiero agradecer mucho con Andrés a los compañeros y las compañeras del movimiento nacional reformista por haber impulsado este justo reconocimiento quiero agradecer mucho a la familia que nos está acompañando hoy y quiero agradecer a sus compañeros y compañeras de ruta la verdad que yo voy a ser muy breve porque se han dicho muchas cosas y muchas cosas bien respecto de qué es lo que motiva este reconocimiento pero porque además quiero ser muy respetuosos de quienes están presentes más allá de las formalidades institucionales hay aquí hoy gente que puede con mucha precisión compartir su historia de vida que no es más ni menos que el reflejo de la propia historia de Hermes de su legado y de los motivos por los cuales hoy lo reconocemos en nombre de la Universidad Nacional de Rosario quiero decirles también a ustedes que son como lo es Hermes a quien reconocemos hoy referencias necesarias para nuestras generaciones y que esperamos con ese respeto con algo de admiración y también con modestia poder en que lo que nos toca en los tiempos de hoy y en el futuro estar a la altura de las circunstancias de semejante legado así que gracias a todos y a todas la verdad que todas las instituciones tienen momentos que constituyen de alguna manera hitos en su historia este creo que definitivamente lo es para la Universidad Nacional de Rosario se ha dicho con mucha precisión cada uno de los motivos y razones que justifican este reconocimiento por tanto quiero solo compartir dos cosas yo soy lo que cree que cuando una institución decide reconocer a alguien dice mucho de esa persona pero a su vez en ese reconocimiento ponen evidencia también como se piensa como cree que debe ser cuáles son los valores y los principios a los que suscribe por tanto este doctorado Hermes Wiener es de alguna manera un mensaje de la Universidad Nacional de Rosario poniendo en evidencia qué tipo de institución quiere ser los valores y principios que los compañeros y la compañera rescataban están también las huellas del camino que nosotros queremos que transite nuestra Universidad Pública en particular la Universidad Nacional de Rosario hay un modo de hacer de pensar de sentir el mundo que evidenció Hermes en cada uno de sus actos que nosotros sentimos como propio es verdad lo que se decía respecto del dolor compartido es de esas figuras tan gigantes que cuando nos dejan sentimos vacío independientemente de cuánto de cerca o cuánto de lejos estuvimos de esa persona pero además es de esas figuras tan gigantes que trasciende las propias causas que finalmente con sus banderas con sus luchas con sus actos terminan siendo patrimonio de la sociedad en su conjunto y eso es lo que pasa con personalidades como Hermes entonces en este reconocimiento de la Universidad Nacional de Rosario hay por un lado una puesta en valor de su trayectoria un reconocimiento a su testimonio de vida hay un mensaje de la universidad que aspiramos humildemente ser y hay un enorme gracias por su tarea Hermes fue definitivamente un digno hijo de la universidad pública un digno hijo de la Universidad Nacional de Rosario y como se señaló aquí es enorme es larguísima la lista de cosas que se podrían mencionar asociadas a su trayectoria yo me permito modestamente destacar una que a mi juicio es siempre la más importante porque no hay buena política si no hay buenas personas entonces yo quiero reivindicar hoy que también estamos reconociendo al hombre bueno y en tiempos de tantos aventurados y aventuradas en tiempos de tantas miserias y miserables eso que debería ser un valor frecuente y común es casi un valor extraordinario pero es un valor extraordinario que nosotros necesitamos recuperar para la política y en Hermes eso estaba a flor de piel hace algunas décadas para todos los que nos reconocemos en el campo del reformismo algunas décadas después de de aquel proceso histórico maravilloso que casi nos dio le dio sentido a la vida de cada una y cada uno de nosotros Enrique Barros en un acto con jóvenes que suscribían al legado reformista los llamó cachorros de la reforma y los invitó a ser dignos herederos de ese legado independientemente de nuestras pertenencias de nuestras historias personales cada una y cada uno de nosotros que estamos hoy aquí todos quienes nos siguen en la transmisión somos de alguna manera cachorros de la causa que Hermes levantó como bandera y ojalá ojalá que de la misma manera que Enrique Barros le pidió a esos jóvenes nosotros tengamos la estatura suficiente para ser modestamente dignos herederos de su legado muchas gracias a todos y a todas por promover este reconocimiento tan grande que es el primero de este tipo de nuestra universidad y además suma a eso que este espacio que es orgullo pero también respuesta a una larga demanda sostenida por nuestra comunidad lleve desde hoy el nombre de una figura que está asociada para siempre a la vida de la Universidad Nacional de Rosario dicen que nadie se va definitivamente nunca de los lugares donde se ama la vida hacia muchas cosas la historia de Hermes fue una historia de profundo amor y por ese amor que tuvo por esta universidad por esta casa por esta ciudad por nuestra gente va a seguir siempre presente en cada uno y cada una de nosotros muchas gracias a todos y a todas bien a continuación entonces ahora vamos a reproducir un video homenaje producido por la Universidad Nacional de Rosario que recoge el testimonio de distintas personalidades vinculadas a su historia personal política e institucional y claro que estamos hablando de Hermes Wiener la generosidad de Hermes creo que para con las juventudes creo que fue algo destacable en él él reconocía mucho en las personas la humanidad decía mucho más con los ojos que con la palabra era un tipo extremadamente dulce y en particular con los chicos los chicos lo adoraban a Hermes era muy cercano no era ese político distante con Hermes era muy difícil de hablar de otra cosa que no fuera de la política muy difícil llegó a ganar la provincia de Santa Fe un conjunto de ideas una historia un recorrido un proyecto político un proceso que en el caso de un compañero como Hermes había empezado muchísimos años antes en la facultad de medicina de la universidad de Rosario en la década del 60 en esa década tan importante para la universidad y también tan complicada él ingresó en el 60 me acuerdo del 60 porque fue un año importante de movilizaciones estudiantiles tuvimos una vinculación a nivel del centro de estudiantes y recuerdo que recuerdo una peña en la casa del estudiante donde él conoció a lo que fue su primera esposa que había ido con una chica que salía conmigo así que imaginate a partir de ahí se generó una situación de mayor confianza y bueno y de trabajo en común en el 72 en la facultad de medicina tarde ya en casi en quinto año ahí lo conocí a Hermes porque él volvía de Buenos Aires de su residencia en anestesiología y claro yo era uno de los alumnos del centro de estudiantes de los últimos años superiores entonces me invitó a participar en la tablada que era un centro de salud en Ayola y Convención y lleguimos hasta el 76 con el golpe de estado cuando el golpe justamente por atender en ese centro de salud me echan de la ciudad de Rosario y me fui a erradicar a las parejas donde tenía un pariente que me cobijó todo empezó en la facultad vine de Santa Fe porque soy santafesino a estudiar medicina en el año 73 yo lo conocí a él en el centro de estudiantes que un día fui para ver si había algunos de los apuntes o que se hacían él estaba y después obviamente nos volvimos a encontrar trabajando en el Rosendo García él era anestesista y yo estaba haciendo urología como especialidad con Antonio Bonfatti yo iba a las parejas donde él vivía a operar a la clínica de él seguí permanentemente vinculado con Hermes porque yo volvía de las parejas los viernes sábado y domingo y nos encerrábamos a estudiar propuestas de salud salud pública o sea vivíamos en ese tiempo estudiando en realidad me acuerdo que yo me recibí en la facultad cuando uno se recibe y participa en el movimiento estudiantil recibirse significa un nuevo vacío en la vida porque de esa militancia estudiantil y Hermes que lo conocía de vista pero nunca había estado con él me llama para decirme que vaya al equipo de graduados de salud que él coordinaba y en el 84 ya estaba con los equipos técnicos de Hermes que a mí me convocó al área de salud y me marcó para siempre yo empecé a militar hace muchísimos años ya y bueno esos me acuerdo perfecto esos locros socialistas que hacíamos en Rosario multitudinarios donde él estaba por supuesto presente con sus discursos con sus consignas pero también ayudando en el trabajo cotidiano de la preparación de la atención de la organización entonces ahí era bueno muy frecuente estar con él charlar con él y compartir unos minutos la verdad que siempre era una persona totalmente accesible y nos fuimos encontrando y Hermes fue un alguien que amalgamó mucho a todos hasta que pasó el tiempo y Caballero gana la intendencia se crea en el año 94 95 el Instituto de Estudios Municipales IEM ahí en calle Rioja y Corrientes que fue el inicio de hacer los proyectos para la futura intendencia que después Hermes ganó en 1995 y juntos fuimos caminando él me un día me dijo que era venir a trabajar al partido nunca me preguntó otras cosas yo dije si vamos y empezamos a hacer cosas juntos era un tipo de una enorme amplitud de una enorme visión y fundamentalmente de una enorme capacidad para pensar y elaborar una sociedad distinta en el marco de la sociedad actual fue la persona que posibilitó que se hicieran realidad muchas cosas que realmente eran sueños el diseño de una salud pública que parecía imposible y que fue posible la construcción política del frente progresista no como una mera alianza que era lo que venía siendo también anteriormente una mera alianza electoral cotidiana la ciudad de los niños pensar en los niños en este modelo capitalista duro que transitábamos y pensar de que había que escuchar a los niños escuchar a los niños para construir una sociedad en donde los niños tengan cabida tenía una una sensibilidad especial con ellos y creo que a los chicos les dedicó mucho en su esfuerzo el tríptico de la infancia en Rosario tal vez sea su máxima expresión pensaba siempre en que los chicos tenían que jugar yo era parte de su gabinete y nos involucró en mirar con ojos de niño y niña la ciudad estaba convencido que si escuchábamos y mirábamos más a los niños la ciudad tenía otra forma de pensarse este fue uno de los momentos más importantes de la vida compartidos su punto máximo en materia política haber logrado llegar a competir por la presidencia de la nación en función de una propuesta que salía de los causes tradicionales que estaba acostumbrada Argentina fue una etapa te diría de una de un aprendizaje de una de una virulencia militante de una de una no descansar y de desafío permanente de tener que estudiar y elaborar cosas nuevas que me marcó mucho más profundamente que antes en nuestro camino común y de ¿cómo te diría? de admirar la simpleza de un tipo que a veces le costaba trabajo enhebrar un discurso pero que cuando vos lo escuchabas tenía algo que es esencial llegaba a los que lo necesitaban es una foto creo que simboliza uno de los días más importantes para el socialismo en la Argentina en esa imagen creo que todos y todas nos sentimos representados hace sentir a todos quienes compartimos esos sueños que llegamos a un lugar ¿no? traje una foto del 81 que ya la democracia se empezaba a oler digamos volvimos a a la a la agentamiento irregular de Ayolas y y y convención este ahí estaba el centro de salud al cual nosotros habíamos asistido durante años del 72 al 76 y nos juntamos con la gente amiga entonces lo que traje es el origen de nuestra militancia en la práctica dándole servicio a la comunidad no nos sentábamos en la misma mesa nunca para poder charlar con la gente si estábamos los dos juntos hablaba uno o no hablaba el otro estando en otra mesa no podía interactuar con los vecinos y poder comentar cosas de la vida yo estaba en ese momento de decana de la facultad de ciencias bioquímicas y farmacéuticas y habíamos decidido seguir también la línea de Hermes en producción pública de medicamentos y nosotros creíamos que hacía falta una planta piloto de producción pública que hiciera también investigación y desarrollo que para eso estamos en la universidad entonces bueno fue el evento más grande que organizamos en ese momento desde el decanato era una enorme responsabilidad que todo eso saliera bien que la planta estuviera en funcionamiento y estuvimos todos en ese acto y fue realmente muy emocionante aportar desde la universidad en eso que siempre defendimos los reformistas la extensión universitaria la investigación la docencia trabajando en conjunto para poder aportar a la comunidad en definitiva que es nuestra función una vez saliendo del hospital de niños zona norte se apoyó en el auto y me dice che esto de ser concejal ¿qué te parece? y digo vamos y esas fotos son de esa campaña caminar con la gente ir por todos los lugares y que la gente se pare a saludar Hermes decía salgamos a hablar con la gente porque nosotros no tenemos nada que ocultar y salíamos y hablamos con la gente y no paraban lo paraban salíamos a la calle recreativa y lo paraban era medio difícil caminar bueno a mí me pareció que homenajear a Hermes a mí me pasa cuando recorro la ciudad yo recorro la costa y pienso en Hermes miro el río y pienso en Hermes y me pareció traer algo que es un gran símbolo de donde paso y lo veo a Hermes que es el centro de especialidades médicas ambulatoria de Rosario el CEMAR el viejo monumento al pozo ese lugar abandonado que era el urbano y también en el símbolo de la ciudad el abandono y dice tenemos que hacer un centro de especialidades médicas ambulatorias y lo tenemos que hacer en el CEMAR busca arquitectos hace un equipo y empezamos a trabajar en un equipo antes mucho antes de inaugurarlo esta es la inauguración donde está todos sus secretarios y secretarias yo en ese momento cuando inauguramos el funcionamiento de la secretaria de salud pero está el equipo del CEMAR que también es eso porque el CEMAR era un símbolo de innovación en la salud hizo un cambio urbano y un cambio de la salud que mucho tiempo después el privado comenzó a seguir esta es una marca de una decisión política inmensa costosa en términos económicos maravillosa en términos de derechos de la salud pública que dejó Hermes era un tipo enormemente preocupado le gustaba enormemente lo que era la música clásica enormemente sensible a todas las manifestaciones particularmente folclóricas era de visitar museos de ir a Buenos Aires a comprar libros a acompañarnos recorrer la calle corriente allá al 1600 1700 1800 en Buenos Aires donde estaban las librerías que por allí tenían algunos clásicos escondidos en la dictadura traíamos cajas y cajas de libros en los colectivos una biblioteca maravillosa que incluso como buen maestro se encargó de distribuir los libros de regalarlos de acercarlos para que todos tuviéramos posibilidad bueno uno de los últimos es este de Edgar Morén que bueno yo ya estaba en el Ministerio de Educación este es de su biblioteca con una nota de él que le deja su asistente y le dice Noemí bueno una persona muy muy querida y que estuvo siempre con él estos libros porque era una pila de libros son para Claudia Balague para ayudarla en bueno en su trabajo en su transformación educativa en la provincia de Santa Fe y bueno todo lo que él siempre él pensaba en todos esos detalles como cada uno de nosotros nosotras que tenía una responsabilidad institucional como ayudar a formarlo por eso digo un gran maestro la humanidad que siempre perduró en toda nuestra relación el recordar las cosas más sencillas además de nuestra relación política de lo que hicimos juntos obviamente había una relación humana que a mí me ayudó mucho en la vida Hermes caminando solo por la calle después de haber sido dos veces intendente gobernador y eso también es una cotidianeidad y también cuando la gente por ahí en momentos difíciles estaba enojada como fue la crisis del 2001 que le tocó a él siendo intendente siempre la convicción de que por más que eligues de poner la cara a mí me emocionaba ver como Hermes caminaba las calles y era respetado y valorado como un buen ciudadano y creo que eso era mi anhelo terminar la gestión y caminar la calle como Hermes fue un maestro para mí creo que eso no llegué a decírselo y me hubiera encantado decírselo porque si hay algo que uno recuerda en la vida y se lleva para siempre en el alma son sus grandes maestros y haberlo acompañado a lo mejor más en sus últimos tiempos pero a veces las responsabilidades institucionales no me permitían estar más cerca de él y esto después cuando él fallece es como que sentí una culpa por allí no haber dejado alguna responsabilidad de lado y poder haber estado más cerca de él la verdad que tuve la oportunidad de demostrarle y decirle porque yo soy demostrativa y de decirle lo importante que había sido en mi vida siempre y siento que pude transmitirle y compartir con él los mejores momentos le diría cuánto lo quise cuánto lo quiero y todo lo que aprendí de él sigamos flaco sigamos que el camino todavía se puede recorrer y hay que completarlo yo nunca lo voy a olvidar si soy algo no es por mi esfuerzo sino porque él me brindó me abrió la puerta solamente me preguntó ¿querés trabajar? nada más que eso si hay algo que uno recuerda en la vida y se lleva para siempre en el alma son sus grandes maestros y haberlo acompañado a lo mejor más en sus últimos tiempos pero a veces las responsabilidades institucionales no me no me permitían no me permitían estar más cerca de él y esto después cuando él fallece como que sentí una culpa digamos por allí no haber dejado alguna responsabilidad de lado y haberle poder haber estado más cerca de él la verdad que tuve la oportunidad de demostrarle y decirle porque yo soy demostrativa y de decirle lo importante que había sido en mi vida siempre y siento que pude transmitirle y compartir con él los mejores momentos le diría cuánto lo quise cuánto lo quiero y todo lo que aprendí sigamos flaco sigamos que el camino todavía se puede recorrer y hay que completarlo yo nunca lo voy a olvidar si soy algo no es por mi esfuerzo sino porque él me brindó me abrió la puerta solamente me preguntó querés trabajar nada más que eso bueno valió la pena ese esfuercito ahí con el enganche y el desenganche del video con el testimonio de sus amigos de sus compañeros con quienes estuvieron codo a codo en su trayectoria y en su historia ahora sí si les parece vamos a escuchar las palabras del intendente de la ciudad Pablo Hapkin ¿se queda ahí Pablo? Sí Bueno muy buenas tardes el video elude toda formalidad señor rector y todo pero es un acto de honor y causa medio lo viner en el sentido de la informalidad yo pensaba mucho de lo político viner es todo para todos nosotros el eje solidaridad participación y transparencia cada vez cobra más valor y tenemos mucho para escribir sobre eso aún ahora inevitablemente uno recuerda momentos más que hace un discurso de lo que dejó yo no tenía lo de la foto pero hubiera tenido una foto de algo que le va a tocar a Mónica de corazón que es haber limpiado esa zona franca porque recuerdo también la bronca que le daba ese tipo de cosas a Hermes cuando caminaba por la ciudad y veía como muchas cosas costaban pero bueno más que nada uno tiene los recuerdos humanos yo la primer vez yo Agustín ahí creo que fue Sarmiento entre Urquiza y San Lorenzo saliendo de un entrenamiento de básquet de uni no sé habríamos tenido 7 o 8 años yo iba con mi mamá y nos encontramos ahí compartimos mucho la vida del club con Agustín bueno con Cario Ibarinha también no iban mucho los partidos creo eso nos dejaban todos en esa época todavía teníamos más libertad íbamos solos pero estaban militando seguramente todos pero pero sí me acuerdo de de cruzarlo ahí me acuerdo mucho inevitablemente hoy de un acto que hicimos en el año 94 yo asumía como presidente de la FUR e hicimos un acto en lo que es ese gobierno hoy por la recuperación del comedor universitario y la gente de la cocina centralizada yo me acuerdo Juan Carlos porque eso lo vimos en un acto que vos estabas con Augusto Duris y nos hizo una bandeja con unos tallarines y apareció Hermes que era intendente no era era intendente 95 perdón año 95 era intendente era intendente electo si no me equivoco y vino a comer los los fideos y entró al acto y nos habló del comedor imagino que es parte también de de la vida después nos tocó la campaña del 2001 una campaña muy difícil donde daba mucha bronca mencionaba Enrique en el video también porque la verdad que la gestión en la ciudad era maravillosa pero la gente no distinguía tanto me acuerdo el primer acto nos echaron de la puerta de un supermercado y y me acuerdo digamos mucho porque en una de esas recorridas en en un barrio me agarró del brazo también al ver me era medio fuerte la agarró de la mano grande y me dice vos nene adentro del consejo el menor tiempo posible nada más una lección de vida que fue muy simple y muy aguda también conociendo que uno venía de la militancia partidaria y universitaria eran medio sentencias digamos bueno después nos tocó toda la época en eso me puedo decir afortunado porque nos tocó la época de concejal con el intendente después diputado con el gobernador y después fuimos diputados nacionales juntos y me acuerdo también algunas expresiones de la cara de Hermes en algunas reuniones del Frente Unen que él hablaba poco pero muy expresivo con la cara su impaciencia en alguna de las reuniones inevitablemente eso también era una marca tipo que no necesitaba hablar a veces según como miraba marcaba mucho me acuerdo lo puedo contar en la campaña del 2013 que nos quedamos después de un acto y de una cena hubo un acto después hubo una cena después se fue a saludar a los compañeros en el comité de Rafaela y después jugaba había una semifinal de la Libertadores y nos fuimos solitos a una salita a verlo creo que ahora no se enojaría pero alguna simpatía por Newell tenía oculta y vimos el partido fue un partido que en un momento se cortó la luz y íbamos clasificando a Newell y cuando se cortó la luz se puso furioso pero furioso golpeaba la mesa esto nos están jodiendo se cortó la luz efectivamente nos empatan perdemos por penales era un día como hoy de esta temperatura y eran como las dos y media de la noche una y me dijo yo si no me puedo dormir vamos a caminar y nos fuimos los dos solos una menos cuarto de la mañana por el boulevard de Rafaela y me empezó a contar toda su infancia en Rafaela le hemos estado una hora y pico volvimos al hotel bueno ahora creo que si voy a poder dormir es una anécdota para mí muy genial porque además me permitió escuchar mucha historia de su vida de niño y muchos acá lo destacaban algo que le importaba mucho en Rafaela producto de la bronca seguramente que le había causado el partido y después de la solidaridad hecha práctica verlo entrar a visitarte si tenías algún problema te venía a mí me tocó dos veces que me visite en un sanatorio y que entrara él o con un librito o a charlarte un rato y quedarte ahí acompañándote yo elijo eso más que nada porque creo que que el otro está a la vista digamos y a todos nosotros nos toca siempre una gran responsabilidad en el legado de una ciudad que es maravillosa y es más maravillosa después de él pero sobre todo esa combinación tan particular como Carlos decía de cómo alguien podía convencer mucho hablando no tanto siendo muy claro con los gestos y muy determinante en las pocas palabras que usaba y sí tengo que decir que nunca conocí una persona tan determinada digamos cosa que era muy bueno cuando vos estabas de acuerdo y muy mala cuando no estabas de acuerdo porque no había mucho margen para flanquear esa determinación y bueno eso obviamente es una clara realidad de todo lo que logró porque cuando uno mira la historia de lo que se generó en la provincia de la ciudad esa foto creo que fue un 2 de julio o 2 de julio cuando se ganó la provincia y sale con el cuadrito de Guillermo y mira tuve mucha suerte en eso me acuerdo también haber entrado a acompañarlo a Alfonsín en un reunión del Comité Nacional del Socialismo y la cierta complicidad que tenían en relación al diálogo también uno que hablaba mucho otro que hablaba poco lo puedo contar el viejo lo miraba mucho porque trataba de calibrarlo y de cifrarlo y el otro lo estudiaba era un ram de estudio muy interesante pero bueno yo creo que más que nada además del homenaje nos queda lo que él marcó como enseñanza a mí me quedó también una charla muy larga que tuvimos en el 2017 un momento bravo para todos también electoral y tuvimos una charla en la casa que por suerte tenemos gran parte filmada hay un spot chiquito pero está filmado creo gran parte de la charla y con mucha lucidez conectaba sobre los temas de la ciudad iba marcando y era el 2017 y tenía muy claro lo que venía digamos en términos de lo ambiental de la planificación de la ciudad había sido gobernador diputado sin embargo tenía una conexión con Rosario muy particular producto de eso que si caminaba por Onoño estaba ahí y caminaba solo bueno cualquiera de todos los que estamos acá sabemos lo que implicaba lo que generaba él cuando caminaba no solo con los chicos y eso esa imagen de la austeridad no forzada digamos no una austeridad comunicable una austeridad genuina natural con la ventaja también de lo que tiene ser médico porque tenía un vínculo muy de médico con la gente que ese es un privilegio que hay varios que lo tienen es muy distinto a todo el resto de la relación en lo demás a mí me tocó bueno con Agustín Cario Ibarín y muchos de acá compartir la vida militante en todo este periodo y conocernos todos de chicos si es más chica pero era un gran tipo un gran tipo y creo que ese es el dolor que uno tiene porque en definitiva el recuerdo de cada uno de sus compañeros y de militancia en su partido pero también de todos los que participamos del frente era con todas esas particularidades realmente era un gran tipo no creo que haya mejor homenaje o que le hubiera gustado algo más a él más que el honoris causa le hubiera gustado el comedor universitario porque siempre fue un gran militante universitario y reformista y que un comedor universitario lleve su nombre seguramente si estuviera acá lo viviría con mucha humildad pero con mucho orgullo también así que felicito mucho a la universidad por ambas decisiones buenas noches bueno ahora sí le vamos a acercar el micrófono a algunos de los familiares de Hermes que sé que tenían algunas palabras para compartir con nosotros bueno buenas noches es bastante difícil hablar después de todo lo que han dicho creo que nos vamos a ir de acá acá con el pecho ancho de todas las hermosas palabras que dijeron para nuestro padre me parece que es un premio o un homenaje al buen político a la buena forma de hacer política y tengo imágenes en la cabeza de que eso no era dicho sino que se hacía y por eso había tantos libros y por eso se estudiaba porque la política no era improvisación sino que era estudio era planificación y por ahí en estos tiempos nos olvidamos de eso por otro lado me vienen a las imágenes del 2001 yo estaba trabajando en un centro de salud en el oeste y la situación era muy complicada y me acuerdo que él iba con todo el resto del gabinete a todas las asambleas y yo le digo papi tenés que cuidarte porque yo veía que la verdad que en los barrios no se estaba pasando bien y ahí entendí que cuando uno tiene la responsabilidad y cumple una función tiene que hacerse cargo de eso y tiene que poner la cara y no se puede esconder y por otro lado también entendí que un buen político y una buena forma de hacer política es poder caminar sencillamente como cualquier vecino y caminar solo y que la gente se acerque y él siempre con una con una buena palabra sacándose fotos con la gente que le pedía y por último el día de la despedida que yo dije pucha tanta gente que yo veía llorando realmente conmovida por toda por la desaparición física de él pero recordando toda la obra que hizo y todo lo que dejó porque creo que lo más importante era y él siempre decía que los espacios tienen que ser colectivos y que las construcciones tienen que ser colectivas no es algo que Hermes lo hizo de hecho está por ejemplo ahora estamos viviendo la pandemia y la salud de Rosario es la salud de Rosario porque hay un colectivo que lo hizo hubo una decisión política por supuesto pero hubo una un colectivo de personas que se sumaron a esa causa así que bueno agradecerles por esta iniciativa y creo que el nombre de él en este comedor va a generar me imagino yo que va a generar un espacio de discusión colectiva abierto a los estudiantes y a la comunidad y creo que ese va a ser uno de los homenajes mejores homenajes que se le puede hacer creo que siempre nos decía y les decía a los jóvenes nunca se van a arrepentir de participar participen y decía lo habrán escuchado todos dicen participen en una cooperadora en un club en el barrio fíjense que le está pasando a los vecinos y bueno ojalá que este espacio sirva de eso para poder generar nuevos proyectos nuevas ideas así que bueno agradecer en nombre de todos de los cinco hermanos los nietos y el hermano que está acá el hermano de mi papá mi tío Dante que siempre lo acompañó bueno y tantos otros como Antonio Juan Carlos y todos los compañeros del partido que para mí han sido parte de nuestra familia así que muchísimas gracias de nuevo bueno y ahora sí entonces vamos a hacer entrega del diploma y medalla le voy a pedir a Franco Bartolacci el rector que se acerque para hacer entrega sí se pueden acercar por supuesto de esta medalla y este diploma en honor por supuesto a Hermes Wiener gracias bueno ahora sí también vamos a proceder si les parece hacer el descubrimiento de la placa conmemorativa que está ubicada claramente en el comedor universitario del área salud como reconocimiento una vez más al incansable trabajo y dedicación todo por supuesto de parte del doctor Wiener en pos de fortalecer el sistema de salud de la ciudad y de la región así que ahora vamos a proceder al descubrimiento de la placa y de laownik Para aquellos que nos están viendo también por internet, por YouTube, como decíamos, los acompañamos contándoles un poco el título de esta placa que es comedor universitario, doctor Hermes Wiener, Rosario, 10 de agosto de 2020. Aplaudimos aquí también en el comedor y seguramente también ustedes estarán aplaudiendo en sus hogares. Ahora sí, damos por concluida esta ceremonia. Les agradecemos por la participación. Vamos a esperar a ver unos minutitos más. Gracias. Ahora sí, entonces, les agradecemos a todos por su compañía, aquellos que se hicieron presentes hoy en el comedor y aquellos también que lo hacen desde sus casas por esta nueva compañía virtual que nos acompaña todos los días. Gracias. 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 Gracias.